Hola chicos, muy buenas, estamos hoy de visita en el Flickr de Fabián Araya Lleva menos de 3, más o menos 3 meses con la cámara, es lo que me ha puesto en el correo Y me ha mandado su Flickr, así que vamos a echar un vistazo a lo que está haciendo Fullscreen, muy bien Primera foto, me parece bonita, no es lo que yo haría, porque tiene muy poco contraste Pero entiendo el estilo del poco contraste Iglesia de San Pedro, pues mira A 3 kilómetros de mi casa hay un monasterio de San Pedro San Pedro de Cardenia Vale No me impresiona mucho, pero no está mal la foto Esta me gusta, esta me gusta porque he hablado anteriormente en un vídeo Sobre la fotografía en blanco y negro Y he explicado algunas cositas de como tiene que ser Casi casi lo has conseguido Has conseguido un muy buen contraste O lo has hecho en Lightroom, me da igual Lo importante es que lo has hecho De alguna manera Y creo que ha quedado bastante bien Me gusta esta foto Tal vez si hubieras pillado algo interesante con esta persona, pues sería mejor Lo que más me gusta es esta parte Y esta parte Vamos a seguir adelante Más o menos bien Has usado algún ajuste raro de Lightroom, me parece Bien, un poquito más de contraste no te vendría mal Interesante la ventana Esta es muy bonita Esta es muy buena, de verdad Yo personalmente le añadiría más contraste y más colores Pero Esto es porque yo Tengo otro estilo Pero esta Me gusta tal cual está O sea, ¿se supone que esto es en pantalla completa o qué? Anda ya Vale Lo que estaba diciendo No es mi estilo Pero Me gusta mucho este tipo de fotografías Cuando hay Menos saturación Menos contraste Y ha salido bien Hay muchos que lo hacen Y no sale bien Esta Me parece que ha salido bien A mí personalmente me gusta Esta también Esa más todavía Más o menos Aquí tienes un error con el balance de blancos O tal vez tienes el balance de blancos correcto teniendo en cuenta la luz en esta parte Pero esta señora No tiene la piel tan así O sea, la puede tener oscura Un poco amarilla Pero no tan amarilla O sea, prácticamente lo tenemos Esta piel Es con este color Ahí tienes algo raro Este me gusta mucho Y me gusta más que la otra Porque está más recortada Veo ruido en la foto Y esto me gusta Me gusta el ruido Claro Que no sea demasiado Pero en este caso Me gusta porque Tienes también Una buena profundidad de campo Te ha salido de resto borroso Has pillado esto Lo que me gustaba antes Lo que pasa es que ahora Me gusta ya también la persona Bien Muy bien Muy bien Por decirte la verdad No sé si esto lo haces con ajustes preestablecidos Yo creo que sí Pero si no es así Muy bien Y si lo haces con ajustes preestablecidos Al aplicar el ajuste preestablecido Echa un vistazo en cómo está estructurado Cómo están puestos los ajustes Para que consigas hacerlo tú Manualmente Porque va a cambiar más La foto Si tú sabes cómo hacerlo Va a cambiar más Eso está bien Más o menos Interesante la bici Tal vez en blanco y negro Estaría mejor O como los retoques anteriores Estaría mejor Porque Ten en cuenta que estás Mostrando algo antiguo Algo antiguo Tiene que estar Acompañado de un retoque antiguo ¿Por qué? Pues porque esto parece una foto Normal Y esto parece una foto antigua Esto también parece una foto antigua Vemos aquí esta plancha Que es antigua Sucia Y este retoque La acompaña En este caso Si hubieras hecho el mismo retoque Quedaría mejor Bonita puesta de sol Está bien Interesante Esta foto está bien Más que nada Porque Estas dos personas Están en movimiento Y lo único que te ha salido movido Es el pie De este chico Pero Sé que ha habido Muy poca luz Y a la vez Te ha salido bien Está bien la foto Artísticamente No veo algo especial En esta foto Pero Pero técnicamente Creo que la has hecho Bastante bien Esta es bonita También Si hubiera salido Más contraste Más ruido Aquí Pues Quedaría mejor todavía Está bien Aquí por ejemplo Estos colores No son los colores reales Estos colores Se han producido Porque la luz del sol Ha pasado por una tela Oscura Que está encima de esto Y da este color tan raro Entonces Corrigiendo el balance De blancos Cogiendo por ejemplo Como referencia El blanco de aquí Podrías corregir esta foto Bien Muy bien 75-300 18-55 Y 50 milímetros Esto que es 1.8 Será Será Muy bien Buen equipo Me gusta Me gusta esta Has intentado algo De largas posiciones Interesante Si Esta es muy buena Buah Que bueno Pero si hubieras añadido Un retoque Antiguo Estaría perfecta esta foto Como para ponértela En la pared Han salido bien Los juegos Estos mejores Que los primeros Muy bien Muy bien Esta foto Tiene buena Composición Es interesante Lo que has pillado Pero lo que más me gusta Son los colores Yo creo que has pillado Unos colores muy buenos O los has creado Interesante evento Me gusta el enfoque De esta Muy buenas De fuegos artificiales Muy buenas Los fotos Esta está muy bien Esta hecho de noche Muy buena Exposición Bueno Tienes algo Claro Con el balance De blancos O vas a aplicar Un efecto Muy buena Si lo hubieras Puesto tal cual Esta en blanco Y negro Buenísimo No esta mal Así Esta muy bien Pero en blanco Y negro Muy buena foto Estoy saltando Estas Porque estoy buscando Algo De lo que puedo Decirte algo Esta está bien Quiero simplemente Decirte Cuáles son las que destacan Esta está buenísimo Y el retoque También Me gusta mucho Mírale Un profesional ¿No? Con 5D Mark 2 Que bien Bueno Lo raro es que Tiene una cámara Muy buena Con un flash Muy caro Pero no ha cambiado La correa Debería de cambiarla Díselo La próxima vez Si la ves Muy buena La foto Buenísima Esta la habrás Hecho O con el 75-300 O con el 50 milímetros Yo creo que La has hecho Con el 75-300 Muy buena Esta también Esta también Aquí tienes Muy buenas Perspectivas Muy buena luz Y todas Estas me encantan De verdad Esta también Se nota que Estas usando Un teleobjetivo Muy buenas Estas Tengo que probarlo Yo Este objetivo Mola Bonita Lo único Si hubieras Enfocado En el ojo Pues Mejor Todavía Supongo Que habrá Sido Difícil Bueno Dentro de poco Acabamos Esta es Muy buena Espero que Esto no Será Alguna Tumba O algo Esta es Bonita También Bonitos Colores Y Buen Retoque En general Que Majo Bueno Si Y aquí También Me parece Que Estas Usando Un Ajuste Preestablecido De Lightroom No Esta mal Usarlos Lo Que Pasa Que Te Recomiendo Aprender A Crearlos Porque Es Diferente Porque Si Tu Creas Tu Retoque Manualmente Y Tu Has Hecho Tu Tu Foto En Modo Manual Entonces Tu Has Hecho Una Foto Tu No Has Tomado Una Foto Tu Has Creado Una Foto Que Es Algo Un Poco Diferente Esta Bien Esto Parece Una Iglesia O Algo Así Que Buena Bueno No No Quiero Alargar Más El Video Porque Hay Algunos Que Se Aburren Y No Quiero Que Pierdan El Interés Esta Es Buena Así Que Simplemente Voy a Scribir Aquí D3 Y Esto Será La 600D Que La Llamamos Aquí Bueno En General Lo Que Te Quiero Decir Es Lo Siguiente Tienes Muy Buenas Fotos Con Muy Buenos Retoques Algunas De Ellas No He Visto Errores O Descuidos Técnicos Yo creo Que Manejas Bastante Bien Tu Cámara Lo Que Tal Vez Ha Bajado Un Poquito El Valor De Tus Fotos En Mis Ojos Y En Mi Opinión Es Que Creo Que Estás Usando Ajustes Preestablecidos Si No Los Estás Usando Pues Fenomenal De Verdad Pero Si Los Estás Usando Te Recomiendo Hacerlos Manualmente Eso Es Lo Único Que Te Puedo Decir Y La Otra Cosa Es Tienes Muy Buenas Fotos Pero Están Entre Otras Que No Tienen Nada Interesante Sinceramente Entonces Si Tu Quitas Estas Que No Son Nada Interesantes Y Dejas Las Que Destacan El Opinión De La Persona Que Está Viendo Tus Fotos Va A Cambiar No Va A Cambiar Mi Opinión Porque Yo Sé Que Cada Fotógrafo Tiene Fotos Muy Buenas Fotos Medianas Y Fotos Muy Malas Yo Tengo Fotos Muy Malas Y Hago Fotos Muy Malas A Veces No Pasa Nada Lo Importante Es Para Hacer Las Cosas Siempre Mejor Y Mejor Hasta La Próxima Chicos Chao